Caballeros, sin algonas, el tema de hoy es ¿Qué es un NFT? Mucha gente se va a arrancar el pelo cuando se entere de que algunos están pagando millones de dólares por arte digital. Hace poco se vendió una imagen por 69 millones y una imagen que no era una pintura, sino era algo solamente digital, un JPG. Y eso es raro para nosotros, sobre todo para los que les gusta intercambiar pornografía, que pasan el video porno por WhatsApp y ni siquiera le pagan un centavo a la chica que aparece en el video, pero es algo que se está dando y tiene un gran potencial y sobre todo, contra todo pronóstico, está creciendo mucho más rápido que el mismo Bitcoin en valor. Así que creo que es necesario que lo analicemos. En este video voy a ver qué cosa es un NFT, voy a hacerlo recontra sencillo, simple. Luego voy a ver por qué está tan pedido esto y por qué la gente está pagando miles y millones por cosas digitales. ¿Cómo podemos utilizarlo? Porque en verdad tiene un gran potencial. Cualquier persona, sea lo que te dedicas, hay una manera de utilizarlo. Y luego lo que nos gusta es qué hay detrás, así que vamos a revisarlo también. Antes de empezar, quiero agradecer a mi auspiciador, una persona muy especial, a mí, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular, quemar grasa, mejorar su físico en general, pueden ir a mi página web, están todos los productos y tengo un plan de entrenamiento gratis que lo pueden hacer desde casa porque solo requiere mancuernas y barras. Así que ya saben, josebalta.com. Empezamos. Voy a hacerlo suave para entender todo. ¿Qué es un NFT? Es un Non-Fungible Token. Non-Fungible Token en inglés, que sería como un token no fungible en español. Pero vamos por partes. ¿Qué cosa es algo fungible en español? Es algo que puede ser intercambiable porque tiene el mismo valor. Digamos un billete de 10 soles. Tú le prestas a tu amigo un billete de 10 soles para que compre su marihuana y luego él te debe la platita y él te devuelve dos monedas de 5 soles. Tú dices, vale lo mismo, recibo las dos monedas de 5 soles porque suma el mismo valor. Pero no todo es fungible en esta vida. Hay cosas que no son fungibles. Puede ser una pintura de algún reconocido artista. Puede ser tu casa. Nadie te puede cambiar otra casa por la tuya porque es tu casa. Podrían venderlas e intercambiar el dinero pero no intercambiar las casas. Puede ser incluso un videojuego. Algún premio que hayas conseguido en un videojuego y luego estás vendiendo ese premio. Puede ser tantas cosas hasta música. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces todas esas cosas son no fungibles. Y de acá viene el Non-Fungible Token. ¿Qué es un token? Es un certificado digital que tú eres dueño de ese no fungible. Vamos por partes. ¿Para qué tú quieres ser dueño de ese no fungible? Para tenerlo como una colección tuya o de repente para sacarle alguna rentabilidad. Porque acá esto de los NFT se está pareciendo un poco al mundo de las acciones. Donde tú compras una acción y tal vez la acción sube de precio y puedes sacarle un buen billete. Y la gente está haciendo billete. ¿Quiénes están haciendo billete? La gente que está creando los NFT. Que los vamos a ver más adelante cómo se crea. La gente que está comprando rápido los NFT y los está flipiando. Les está dando vuelta. Y la gente que los está manteniendo. Porque es muy probable, sobre todo los primeros NFT, que van a ser vendidos por un valor mucho mayor. Esto suena loco. Pero quiero recordarles que en países como Estados Unidos se están vendiendo tarjetas, cartas. De jugadores de béisbol, de fútbol, de fútbol americano. Por más de un millón de dólares. Una tarjeta. Entonces, este asunto digital no es algo tan descabellado. Es algo que ya se está dando y que va a seguir dándose. Así que vamos a seguir chequeándolo. Ya sabemos que es un NFT. De todas maneras, les recomiendo que después que vean este video sigan investigando más. Porque hay alguna manera para cualquiera de aplicarlo. Y si no lo vas a aplicar, por lo menos tener un conocimiento de qué es. Así que eso es un NFT. Luego, la siguiente pregunta es ¿Por qué el NFT es tan popular? Porque esto se parece un poco al mercado de los terrenos y las casas. Uno compra el terreno y la casa porque sabe que se va valorizando. Algo así va a ser con el tema digital. Por ejemplo, tu artista favorito va a sacar una canción y va a decir Solamente vendo mil copias de mi canción. Una vez que se vendieron las mil copias, nadie más tiene acceso a esas copias. Y después, si alguien quiere, va a tener que comprarla como reventa. Como si fuera una especie de ticket de concierto. Así que ahí la gente que tenga los tokens va a poder revenderlos y sacarle mucha platita. Y sé lo que se están preguntando todos. Que es ¿Para qué voy a comprar un token? Si puedo bajarme la versión pirata de la canción o de la imagen o de lo que sea. Pero acá viene el asunto. Que es muy probable que con el tiempo la propiedad intelectual va a empezar a respetarse mucho más. Y en especial en redes sociales creo que le van a poner más atención a eso. Sea Facebook, sea Instagram. Por ejemplo, en Facebook a veces yo comparto un meme que veo en el mismo Facebook. Lo comparto de un meme de Marvel o un meme de Disney que es gracioso. Y me bloquean la cuenta por 30 días. Me dicen de que esa imagen es propiedad intelectual y que yo no puedo usarla. Eso está pasando ahora. Pero estoy seguro que en el futuro va a ser mucho más. Y para la gente que pueda tener propiedad intelectual. Sea sobre una imagen o sobre una canción. Va a poder realmente utilizarlo. Ponerlo de repente de fondo en un video como este. O si quiere mostrarlo en sus redes sociales. Oye, yo tengo la imagen. Va a poder hacerlo porque tiene el derecho detrás. Así que por eso creo que es popular. Y lo siguiente que es importante es ¿por qué nos debería interesar esto? Es porque esto va a hacer que muchos creadores tengan la capacidad de monetizar o rentabilizar su trabajo. Algo que he hablado muchas veces es el tema de que muchos creadores, muchos artistas se pierden. Porque simplemente no saben cómo hacer la platita. Y cuando tratan de vender su arte, la gente los trata pero como perros. Pues les dice, oye huevón, ¿por qué me quieres sacar plata? Cuando tratan de venderse a su merchandising o algo, la gente los trata mal. Y este NFT, este mercado de NFT les va a permitir ser capaces de sacar un libro. Puede ser un libro físico con los toques digitales. O un libro totalmente online y poder monetizarlo. Sacar una imagen para las chicas que les gusta la putería. Van a ser capaces de sacar una imagen calata y poner ahí, venderlo como un toque. Va a ser mucho más seguro que el OnlyFans. Porque hoy en día, ¿qué sucede con el OnlyFans? Las chicas venden su membresía, un huevón paga y nos pasa el video a todos. Entonces, con los toques, una vez que se asegure el sistema de las redes sociales, no se van a poder intercambiar a no ser que tú seas el dueño de la propiedad intelectual. Hay algo mucho más interesante. Que el artista no solamente gana dinero cuando vende el toque, sino también cuando este toque es revendido. Porque hay una opción para recibir regalías cada vez que este toque es revendido. Voy a suavizarlo más. Entonces, digamos que yo hago una foto de mi cabeza así, ¿no? Mi cabeza de pene. Entonces, hago una foto de mi cabeza de pene y vendo 10 copias de la foto. Digamos que alguien estuviera interesado en comprar. Entonces, 10 huevones la compran en 10 dólares cada uno. Entonces, yo saco 100 dólares por la foto de mi cabeza de pene. Y luego sucede que algo pasa que, digamos, hace que yo me vuelva conocido. Entonces, esa foto de mi cabeza de pene ya no vale 10 dólares. Puede ser que valga 50 dólares o 100 dólares. La persona que lo compró en 10 dólares puede venderlo, digamos, en 100 dólares. Y el 10% de esa venta va para la persona que creó el token, que sería yo. Ese porcentaje de regalías tú lo puedes poner. Está todo ahí claro. Tú puedes decir si es 5%, 10% o si quieres que no tenga regalías y solamente sea el valor inicial de la venta. Entonces, el artista puede monetizar de muchas maneras su trabajo. Y lo mejor es que como todo está almacenado en el blockchain, cada operación está registrada. Y tú sabes realmente de dónde viene ese trabajo y sabes en cuánto se vendió. Sabe la historia. Puedes ver la tendencia, si está subiendo de precio, si está bajando de precio. Y la verdad es algo grande. Es más, yo estoy pensando de repente de acá a dos meses que me libere, sacar otro audiobook. Y esta vez tratar de manejarlo como un NFT. Pero por ahora no lo estoy haciendo porque... Y ese es el motivo que prefiero compartirlo con ustedes para que alguien que esté con tiempo libre o que le guste realmente este tema pueda aplicarlo. Para la gente que está ocupada, les digo siempre enfóquense en un solo proyecto. No se distraigan con estas cosas. Pero creo que cosas como estas van a seguir apareciendo. El mundo digital tiene un gran potencial. Y veo un error que mucha gente está cometiendo. Que es siempre los humanos nos acostumbramos a blanco o a negro. Mucha gente dice, no, yo no me gusta la tecnología, no me gustan las redes sociales porque es una pérdida de tiempo. Y otros que se pasan 12 horas del día jugando videojuegos. Así que siempre necesitamos recordar al gran Thanos. Necesitamos un equilibrio. Hoy en día se habla de que esto del NFT está en una burbuja porque la gente está pagando cantidades obscenas. Y por eso creo que es importante que el que esté interesado se apure en hacer arte ahora. Pero luego no se va a ir. Es algo que va a quedar. Va a seguir generando bastante platita. Y la gente que se adapte primero a este sistema van a ser los que van a poder generar más platita. Porque van a ser los que entran primero en el juego. Así que siempre es bueno estar, trabajar en algo, pero estar mirando otras opciones. Porque uno nunca sabe dónde están estas locuras que salen que nos pueden cambiar la vida. Y a veces uno tiene unas habilidades que justo se ajustan a este tipo de opciones. Así que les recomiendo que lo chequen. Todo esto recuerden lo subo a mi podcast en Spotify. Y en Google Podcast me encuentran como José Balta. Lo traduzco al inglés también. Así que me encuentran en las mismas aplicaciones como Uncle Balta también. Y recuerden que esto lo voy a estar colgando en YouTube. Y en mi página de Facebook me encuentran como facebook.com. Entre todos los compartidos de mis memes voy a estar sorteando este quemador de grasa. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.